Bienvenido a su canal de humor favorito, Cubachistes Tuve, con los mejores chistes cortos animados. Si te gusta mi contenido, me ayudaría mucho dando un like, comentar o compartir el video. Muchísimas gracias por el apoyo recibido. Dirección de la escuela Piorito y Cascabele, buenos días dígame. No, la directora no la puede atender porque está pintándole las uñas a la madre de un estudiante. El subdirector tampoco está, hace como un año se fue para un curso de preparación metodológica en Nicaragua y no había au. Mira, dice la directora que te des con una piedra en el pecho que la niña tiene diarrea porque hay muchos niños en África que ni siquiera podéis cagar porque no tienen nada que comer. Eso es una derrota para el imperialismo. No, el techo del aula todavía no lo podemos arreglar porque el país atraviesa por una difícil situación económica. Si es pobre al profesor de geografía, ¿por qué le cayó el techo en la cabeza? Ahí está todo loco, lo mismo pone Australia en Europa que Europa en Latinoamérica, pero bueno, aquí lo que hay que saber bien claro es donde esté el norte. Digo, para uno saber lo que es... Ay, dime, ¿qué es qué? Bueno, pues yo no sé quién le puso esa nota de computación a Yuri Lady porque de todas formas en esta escuela no hay computadora, la computadora la tenemos nosotros en la casa que nos la llevamos para ver que está cerrado. No, mamá, pero con diateas no las puedes enviar para este centro educativo porque en este centro educativo no hay ni papel para limpiarse el culo y ya no podemos seguir quitándole hojas a los libros de lectura que lo mismo estás leyendo, no sé, a José Martín y saltas para la historia, me asópera. Bueno, mimi, teneo, te tengo que ir al comedor a buscar mi bicicleta que eso lo hemos cogido ahora para parquear ahorita. Dale, chao. Ay, si yo te digo que ojalá que no mande más a Yuri Lady a la escuela porque mira que esa Yuri Lady es pesa. ¡Ahhh! ¡Look at the top of his head! ¡Suscríbete al canal!